¿Satisfecho usted? No, sí, yo más que nada por lo poco que he podido hacer, a contribuir un poco a esta relación tan difícil que existe siempre entre el sector privado y el sector público, que es una tensión de años atrás, o sea, en el presente estado de las economías mundiales la única forma de proveer infraestructura es a través de asociaciones de este tipo que Constantini ha sabido no solamente cultivar, sino además ejecutar, y que creo que es una contribución importante, como digo, a la metodología de cómo hacer trabajos infraestructurales como este, porque él no es el dueño del puente, la gente es la dueña del puente, el gobierno no podía afrontarlo económicamente, y este tipo de soluciones siempre y cuando la cuestión ambiental tenga prioridad y en el fondo los objetivos sean los mismos, que es realmente contribuir una forma de desarrollo que es más sustentable. Esto es lo que tiene este lugar, porque en el fondo la contraprestación del puente, usted supongo que se acordará de toda la gente que estaba en contra y demás, es básicamente una decisión de planificación territorial que el gobierno ha obtenido de una forma que de otra forma no la hubiera podido obtener, que es el de la discontinuidad de la ruta 10 hacia el este, o sea que la circulación ahora se hará como se debería haber hecho desde el año 50 sobre la ruta 9.